Hola a todos, aquí Tori22C de los 80, volvemos otra vez con el State of Decay. Lleva mucho tiempo sin jugar con el tema del padrón y demás, y la verdad que es un juego que me encanta, aun así el tema de la dificultad de que si estás un tiempo sin jugar impone penalizaciones, porque el mundo continúa. He decidido, como muchas veces lo he comentado en este tema y la gente decía, pero continúa el juego o no, pues voy a empezar grabando desde aquí, desde la pantalla, desde el perfil, para que nada más entrar veáis las penalizaciones que me van a dar, porque va a ser la hostia. Con el tiempo que llevo, no sé cuántos mensajes me van a llegar a seguir, vamos allá. Bueno, antes, vamos a ver un momento opciones, voy a bajar los gráficos a tope porque ya no me fío, porque noto que me hace como ralentización y no es normal. Bueno, empecemos. A ver si me acuerdo de los controles, porque llevo un poco desaparecido, ahora mismo no me acuerdo bien bien dónde estaba. Vamos a ver. Praticaré un poquito al principio. Mantenerle B para espintar, A para saltar y C para. La verdad que me encanta mucho este juego. Mucho. Mucho. Bueno, problema de moral, miedo. No ha habido mucho caso. Resumen, otro día sin palmarla. Y hay miedo por aquí, hay recursos y bonificaciones reunidos. Limitado por la fama. Se ha cedido el máximo de reservas. Tengo bastante influencia, tengo bastante comida, cura, balas, tengo algo en construcción. No, todavía no. Vale. Pues me ha salido menos un mensaje de lo que pensaba. A ver, esta inquietud, asertividad, desánimo, caridad, a la fuga. No, bueno, no, a la fuga no es esto, ¿cómo es? Brock Navarro. Asertividad, preocupación. Bueno, no os preocupéis, moral miedo. ¿Qué puedo hacer yo por vosotros, gente? Tengo la escopeta, tengo muy poca munición. A ver si me acuerdo cómo recarga. Vale, ahora sí. Tengo bastante tema de vida aquí y demás. Bueno, pues a ver, temas que tengo por aquí. Este que ayuda a eliminar una plaga. Y tengo aquí una plaga cogida. Vamos a ver qué más tengo yo por aquí de misiones. Plaga de zombies. Acabemos con ellos. Ayuda con una entrega. Echar una mano. Lo que pasa es que como es de noche no me fío un pelo. Pertenecias de Marcus Campbell. Esto tengo que ir a recogerlo cuando pueda. Abolladores. La ley. Abolladores. Tampoco no ha habido mucho cambio. Únete al sargento Ton. Insubordinación. Esto parece interesante, pero creo que no se va a acabar. Vale. Creo que voy a ir por la plaga. Voy a hacer el loco un poco con el coche. Y no hay nadie más por aquí. Voy a ver si me puedo acercar. Saludad. No puede acompañarme. Rechaza. Conmigo, cóbreme. No se puede. Vamos a ver un momento también lo que hay por aquí. Ya digo que llevo mucho tiempo perdido. Vale. Munición de la escopeta. Tengo y tengo la tonfa por aquí. ¡A porra! Podría pillarme algo un poco más bestia. Lo que pasa que, bueno, tampoco no pasa nada. Vamos allá. Vale, estoy mirando como hacen los controles. Quiero ofrecerles una mano. Debería estar en tu mapa. Vamos a coger. Es un mierda coche, o sea que no creo que me aguante mucho. También necesito recursos. Quiero más recursos para construcción. O sea, tengo que encontrar algo por ahí. No sé si había por aquí. Tengo que mirar almacén recursos. Después miraré esto. Porque quiero... Tengo la idea de lo de cambiar la base y todo eso. La luz. Vale. Vení con papá. Dios, es que no me fío ya de entrar en la casa porque estos son unos brutos. ¿Queréis salir, coño? ¿Queréis salir? Seguro que entro y van a saco. ¡Oh, me encanta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ya dores! ¡Eh, qué c***o cabrón! ¡Me la has roto! Están muertos los dos. ¡Vale! Aquí, conducción extrema. ¡Fuera! 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 Word around town is you're making quite a splash for yourself, my friend. You might not know me yet, but I think the two of us could do each other a lot of good. Why don't you come down to Marshall so we can have a little face-to-face chat. ¿Por qué? ¡No! 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 Esto aumentará la moral. Tengo este de aquí, pero no me fío. Ayúdame a eliminar una plaga. Vale. Voy a ver esto después. Cuidado, hay muchas infestaciones ahí. Vamos a echarnos por aquí. No quiero cagarla, no quiero perder más personajes. ¿Ven? Ah, ahí están. Vamos a buscar un momento. ¡Oh, ya están buscando! ¡Lol! ¡Lol! ¡Fuera! Es que lo hago sin luz, lo veréis súper oscuro. Lo hago Brock Navarro. Estamos en estos puntos. Vale. Dice que te hacía la plaga, y la plaga está aquí. Vamos a coger otra vez el coche, anda. Ven Brock. No he revisado hasta casa. ¡Gol! Mira, mira por dónde van. ¡Súbete Brock! ¡Hostia! Espérate, vamos a acabar con esta plaga. Vale. Eliminados. Y estoy aquí al lado. Y estoy aquí al mismo ritmo. Y estoy aquí al mismo ritmo. Aplazando. Vení. No os quedáis ahí, cabrones. Bien. Venid, venid. Me viene uno por detrás. Atropeado. Vale. Bien. 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 Vale. Fuera. Hostia, el que grita. Ya salió. Vale. Perfecto. Perfecto. Buah, están viniendo de todo. Es que si no lo hago así, a mí me matan, de verdad. Aunque también es verdad que voy con otro más. He eliminado el aullador. ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Vale. Bien. También hay que luchar. Abre. ¿No? ¡Fuera! Barricada. Manténlo impulsado. No, no hace falta. Gracias por venir a irme. Estoy listo de irme. Podemos irnos. ¡Dol! ¿Qué era eso? ¡Guau! Ahí hay tiros. A ver. ¡Dol! Vamos a buscar. Café caliente. Disponible en la granja. Comida. Comida tengo suficiente. Silenciador improvisado. No puedo hacer esto. Mochila grande. Me quedo sin ninguna cosa de estas. Vamos a ver aquí. Lo que necesito son materiales de construcción. Eso sí que lo necesito como sea. No. Comida tengo. Aquí no voy a encontrar nada de lo que necesito. Tengo que buscar. Voy a probar en el almacén. Lo que necesito. ¡Lol! 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 Y remate. Vale. Ya voy pillando el ritmo Este lo tengo hecho en la mierda, pero bueno Vamos por culo Looooo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Mira mira que los dos No, 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 no. Corre, 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 corre. Estaban las putas, no hay ningún sitio por aquí. No, 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 no. Remata. No tengo ningún coche cerca. Está bien, pero no hay un buen lugar para postar entidades alrededor de aquí. Supongo que tenemos que arreglarlo. La granja necesita fortificaciones. Indefendible. Sí, pues la granja me la trae al Pyro. A mí no me ayudan en su momento, ¿sabes? No, por aquí. A ver, voy a entrar aquí. El ruido que se escucha. ¿Hay alguna por atrás? No. Tío, cómo buena la pinta del juego. Vamos. Hostia, hostia, hostia. Hay una horda. Le estoy dando los botones que no tengo. Por un momento nos vamos a quedar aquí. Y voy a encender la luz. No hay nada por aquí. Mierda, no hay nada. No hay nada. Vale, un segundo. Vale. Es que me viene a estar picando. No tengo aquí absolutamente nada de construcción. Esto es una vergüenza. Solar, solar, solar. Quiero material de construcción. ¿Dónde puedo encontrar? Solar, solar. Me molaría probar aquí. Pero claro. Vamos a apagar las luces. O suenan aquí al lado. LOL. Agáchate. Vale. Nivel 3, reflejos. Y tengo una horda zombie por ahí. Y tengo el coche por aquí. Tengo... ¿Cómo se sube aquí? ¿Qué ruido era ese? Un amigo en peligro. Busca y rescate. ¿Qué? ¿Qué amigo? No me dan ni oportunidad. ¿Cómo voy yo por aquí? A ver. A ver, tropa. Vale, horda de zombies eliminada. Tengo otra por aquí. ¿Dónde coño estoy? Por aquí tengo otra. Horda de zombies eliminada. Horda de zombies eliminada. Vení con papá. Venid, venid. Hala, todos en fila. Fuera. Me estoy cargando los coches y eso no es bueno. Tengo que arreglar un taller. Fuera. Vale. Primero a la izquierda. Era por aquí, ¿no? No, no, no. Ya me he pasado. Voy. Vale, por aquí. Que no sea otra vez la granja aquella. Por Dios. Venid. En teoría mientras más zombies mato, mejor en la moral. Alguien necesita una chala, ¿hay quién? Está superviviente perdido. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo busco? Porque yo no sé qué hay que hacer aquí. Y hasta luego, vea. No hay aquí ningún rastro, ni nada. ¿Y qué tengo que hacer aquí? ¿Qué hay aquí? ¿What the fuck? Pues vale. Por ahí viene uno. ¡No hermano, ahí vienen un montón! ¿Se me queda aquí? ¡Hostia! ¿Podría ser aquí? ¿Busca supervivientes? ¿Podría ser aquí? ¿O podría ser aquí? Por aquí yo no lo veo. O sea, que me iré por aquí. ¡Lol! Qué cabrón el tío. Vamos a ver por aquí. Lo malo. Sí, pues ya lo veremos. Sí, pues ya lo veremos. Lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer... Me dejo este... No puedo dejar esto aquí. No puedo dejar esto aquí. No puedo dejar esto aquí. ¡Soy listo! ¡No no no! ¡Están ahí! Están ahí. Vale, de puta madre. Y esto, por aquí. Están al lado. Están al lado mismo. ¡Uf! ¿En qué la hostia? ¡Lol! ¡Lololololololololololololololololol! Lo van a abrir. ¡Hola! ¡Hello! Este sitio necesitaría convertirlo... ...en un almacén. Y me molaría. O sea que voy a hacer... ¿Cómo se hacía para convertir esto o no? ¿Así? Establecer puesto avanzado aquí. Consejo de construcción. Aquí, puesto avanzado. Creo que podíamos mantener este lugar. ¿Estás segura? Es una gran decisión. Sí. Sí, estoy sacando el trigger en este puerto. Vale. Y quiero hacer otra cosa. Y quiero coger... La necesidad de ir a todo el mundo. Creo que mi trigger es bien. Vale, pues no. Consejo de llamar a sacadores. Pedir refuerzos. No. Bueno, pues a ver cómo lo hago. Porque el coche este... Míralos por ahí. Empieza. ¡Oh, mierda! Estamos muy lejos de un coche que esté en condiciones. Vamos por aquí. Vamos al campo otra vez. Además, nos va a venir... Yo creo que nos va a venir bien este puesto avanzado. Teniendo aquí al lado de la confección. Vamos. Ahí está. Ok, es todo lo que necesitamos. Vamos a dar la vuelta. ¡Uy, uy, uy, uy! Necesitará mi ayuda. Bien, hemos encontrado a Karen Bueno, pues estamos por aquí Tristeza, problema moral, tristeza y problema moral, miedo Policía, Alan Gunderson, policía Vale, pues espérate un segundo Vamos a dejar esto Que nos viene de coña No sé cuánto necesito yo de construcción No sé cuánto necesito de construcción Pero vamos a acabar el capítulo de hoy aquí Operación de rescate, caza de zombies Vale Ha sido un placer estar con todos vosotros Ya tenía muchas ganas de volver a jugar a este juego De verdad Y lo vamos a continuar No os preocupéis que lo vamos a continuar No va a pasar nada, simplemente ha sido por el tiempo de descanso Aquí Tori22080 Nos veremos muy pronto No es por ladrón No es todo X Taksa, musimy No es todo No es todo Logo 연